Conociendo la secuencia exitosa. Hice este episodio porque muchas, muchas personas nos han estado escribiendo para que les explique qué diantre es lo que hacemos en un NaturalSlim. Como todo en la vida, todo en la vida tiene una secuencia correcta. Uno primero se enamora, después se casa. Uno primero se quita la ropa, después se baña. O sea que hay cosas en la vida que necesitan una secuencia. Pues les voy a explicar un poco cuál es la secuencia exitosa de un NaturalSlim. Lo primero que se hace cuando una persona viene a un NaturalSlim, lo primero es que se hace una evaluación. Tenemos un equipo especializado que mide cuánta grasa tiene el cuerpo. Nosotros no estamos muy interesados en el peso. Puede que usted sí, pero nosotros no estamos muy interesados en el peso porque el peso pudiera ser de músculo y no tendría problemas como los atletas. El peso, el problema es cuando es peso de grasa. Por lo tanto nosotros hacemos una evaluación donde vamos a medir cuál es el nivel de grasa. Eso es lo que nos interesa. Cuánta grasa tiene el cuerpo. Medimos la cintura de la persona porque eso nos dice la talla de ropa, lo que nos dice. Vemos qué medicamentos está usando esa persona. Vemos qué síntomas tiene de hongo cándida. Revisamos si la persona tiene problemas de tiroides y también vemos qué tipo de sistema nervioso. Una vez que hacemos la evaluación, pues ya le podemos explicar a una persona cuál es el programa. Si la persona después de ver la situación que tiene en su propio cuerpo, que es única la persona, ve que el programa es algo que le puede ayudar, el próximo paso es que a esa persona le vamos a dar un programa de detox. Pero el detox es un programa especial que he diseñado para que la persona pueda vencer su adicción a los dulces, al chocolate, al pan, a la harina, a los carbohidratos refinados. Lo próximo que vamos a hacer es que ahora le vamos a dar un seminario, que es un seminario de 3 horas donde básicamente esa persona se le va a enseñar qué fue lo que la persona hizo que logró engordar, que logró descontrolar la diabetes y se le va a explicar qué es lo que se va a hacer dentro del programa para que pueda adelgazar. Este seminario es vital porque este seminario da la ayuda más valiosa. La ayuda es la educación. Todas las dietas le pueden bajar de peso, pero usted siempre rebota. ¿Por qué rebota? Porque si no aprendió, si no hay una educación, pues sigue cometiendo los mismos errores y no implementa un estilo de vida, que es lo que estamos buscando, implementar un estilo de vida. Después del seminario vienen entonces las consultas. Las personas cuando están en el sistema NaturalSlim vienen todas las semanas a una consulta con un consultor certificado de metabolismo. El consultor va viendo qué progreso tiene la persona, lo mide, un equipo especial que tenemos, cuánta grasa perdió, cómo van las medidas, qué síntomas tiene, está durmiendo bien, está durmiendo mal, tiene estreñimiento, lo que sea. Y ahí el consultor le ayuda a esa persona a vencer los obstáculos uno a uno. Una vez que vienen las consultas, lo próximo que va a hacer es un programa anti cándida. Si no se limpia el hongo cándida es casi imposible adelgazar. Lo próximo que viene después de eso es que vamos, una vez que hace el tratamiento de hongo, vamos a buscar un balance hormonal. En las mujeres se encuentra que hay mucha deficiencia de una hormona que se llama progesterona y en los hombres se encuentra que hay mucha deficiencia de la hormona masculina que se llama testosterona. Después que ya está en este punto vamos a pasar a un paso de educación continua. A la persona se le empieza a empezar a charlas, a pequeños seminarios donde se le va a explicar la calidad de sueño, el problema del estreñimiento, el manejo del estrés, el ejercicio que debe hacer. ¿Qué pasa? Cuando una persona participa en esta secuencia y lo hace de forma como se lo indicamos, siempre va a tener éxito. Nosotros le llamamos el peso que se fue para siempre porque lo que estamos buscando es que una persona adelgace y no rebote. De nada le sirve a una persona adelgazar si luego va a rebotar. No vale la pena gastar en nada de estas cosas. Aquí no es gasto, es inversión. Queremos que una persona se eduque, logre su meta, se gradúe como que es como una universidad NaturalSlim y no regrese más. Que venga nada más que a saludarnos porque esto se llama pues el peso que se fue para siempre porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.